Amador Moedano no fue invitado a ninguna parte. Ni a la reciente apertura del Museo Rocío Jurado ni a la segunda parte de, en el nombre de Rocío. Él se ha pasado estos días danzando de un lugar para el otro, tratando de esquivar cada uno de los golpes que su sobrina Rocío Carrasco le ha propinado en la nueva temporada de la docuserie. La última entrevista que concedió el hermano de Rocío Jurado no fue a ningún programa de la cadena Mediaseto o a alguna revista de renombre, Amador Moedano habló, sin plata de por medio y durante más de una hora y media, con el youtuber Juanjus, en su canal Cadena Juanjo Blog, sobre las polémicas que rondan a su familia, la relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac, la última gala que estuvo su hermana, Rocío Jurado, de la relación entre Pedro Carrasco y Raquel Mosquera y más. Amador Moedano no pudo contener la rabia que siente y dijo de manera punzante sobre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, es odio lo que tiene mi sobrina, pero no contra nosotros, sino con todo el mundo. Odia a todo el mundo. Mi propio hijo me decía ayer que tampoco lo entiende y que no la reconoce. Se le ha ido la olla. Todo el mundo dice que es por quien tiene al lado. El que tiene al lado, Fidel Albiac, puede darle un mal consejo o decirle que no a lo que sea, pero a mí nadie me va a impedir que tenga la relación con mi familia que quiera tener. Lo que ella ha marcado para su vida en el pecho lacrado es que ha abandonado a sus hijos. Pero si ella habla así de mal de su hija, poniéndola a los pies de los caballos, que no hará de todos los demás. Además, con toda la gente que tiene alabándola alrededor.